La entrevista 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 a la plataforma porque tenía que hacerse así porque si no esto no sería una primaria pero que hoy le pertenece a la ciudadanía no le pertenece a ningún partido ni a ningún factor pero para llegar a la primaria hubo que promoverla hubo que insistir en que se hiciera y para mí es un tema muy importante que esto fue una petición, una exigencia de encuentro ciudadano cuando aquí la mayoría de los partidos no querían primaria e insistían en la necesidad de un consenso y para nosotros eso es impensable porque esta es la oportunidad que tiene la ciudadanía de elegir, no de que le impongan nada, porque es que a mí no me gustan las imposiciones vengan de donde vengan entonces si por primera vez en mucho tiempo tenemos la posibilidad de decidir quién es la persona que le va a corresponder enfrentar a Nicolás Maduro, pues hagámoslo decidamos y hagamos el 22 de octubre en la primaria eso es fundamental y eso es lo que me dice la tengo que hacer la primera pausa al regreso compláceme en esto porque es que la mayoría de las encuestas que hemos leído dicen eso que la gente quiere cambio que incluso en Caracas el rechazo a Nicolás Maduro rebasa el 90% pero dice otras cosas respecto del modo que quiere ese cambio y como tú acabas de decir que no estás creyendo en encuestas y tienes tu derecho y estás argumentando las razones por las que sostienes eso entonces al regreso por favor compláceme con un poquito más de la explicación que estás escuchando en la calle que no digan las encuestas que si dicen lo que acabas de decir tú me entendiste vamos a la pausa amigas y amigos y también vamos a hablar de lo del Consejo Nacional Electoral porque con eso hay una trama por delante ¿no? Delsa Solórzano con nosotros esta noche no se muevan de ahí La entrevista La entrevista